Música 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 Si lo has hecho, perdón en la tardanza, pero aquí estamos Es cuando Dios quiera, te quiero mucho Música Música Contentísimo, agradecido a Dios de estar aquí de vuelta. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal la energía de hoy? ¡Gerry! ¡Demasiado! ¡Demasiado! ¡Activo Jerry! ¡Increíble! ¡No quería que te fuera! ¡Gracias! ¡Gracias por el cariño! ¡Sigo en deuda! ¡Todo lo que di no es suficiente! ¡Gracias!